muy buenos días amigas y amigos de protocultura yo soy pablo y estoy yendo de mañanita y parecía que hacía más frío pero está re linda la mañana y estoy de buen humor porque porque estoy yendo a ver a ryan reynolds al señor ryan reynolds al cine para ver su próximo estreno free guy que es una película de 20th century studios bueno que solía ser la 20th century fox que ahora pertenece por supuesto a la casa del ratón well dignity pictures pero es una película que se sigue estrenando con el título no bajo el cartel de 20th century studios y muy interesante también es una película que se estrena el 13 de agosto que no va por ningún servicio de streaming me pegó todo el sol en la cara me quedé ciego es una película que va exclusivamente a salas así que atención ahí empiezan a imitar a la gente y al manager de ryan reynolds que sabe cómo cerrar contratos no esto para vos scarlet y de qué se trata esta película bueno según lo que nos pintan en los trailers es sobre un npc y qué es un npc bueno la palabra en inglés significa no un play of the character que se traduce como personaje no jugable viste cuando vas por la calle haciendo tu aventura en el gta o en cualquier otro videojuego y hay personajes que andan sueltos por ahí preprogramados para no sé estar barriendo estar yendo de una punta a la otra o estar simplemente de relleno bueno esos son los personajes no jugables y el personaje que hace ryan reynolds en esta película es exactamente un personaje no jugable que bueno algo le ocurre en todo este mundo de videojuegos virtual que bueno hará que trascienda todo me tiene un rollo medio estilo ralph el demoledor miren ya llegué al cine al hermoso cinemark de palermo me recuerda bastante al rollo ralph el demoledor vamos a andar con cuidado porque no es una peli de disney disney sino que es una peli que está hecha por el otro estudio por 20th century studios así que la onda puede ser bastante distinta como sea seguramente y embargo porque la estoy viendo como 10 días antes del estreno así que bueno de todas formas a la salida les cuento que me pareció vamos a entrar al cine ahora hola buen día sí gracias hola buen día muy bien bueno 115 minutos dura la peli poquito menos de dos horas y bueno espero ver acción aventura y reírnos con rey en reynolds que por supuesto bueno es rey en reynolds bueno chicos y chicas acabo de salir de ver free guy y tengo bastantes cositas para decirles voy a tratar de no caer en spoilers porque hay un par pero básicamente es lo que nos plantea el trailer no una historia sobre el npc que no se se da cuenta que hay algo más y que quiere trascender y hacer algo distinto a lo que para lo que está programado no llega un montón de analogías que podemos compararlas con nuestro día a día en nuestra vida no muchas veces estamos hartos nosotros de ser npcs no y ahí viene un mensaje tipo claudio maría domínguez no sé el protagonista de tu propia historia de amor y eso es lo que por ahí mucha gente quisiera y no logra y no se conforma con estar siempre en el background ser un personaje no reconocido etcétera y le gustaría por fin poder tomar las riendas de su propia vida aparte de esto también hay toda una sub trama en el mundo real donde hay una corporación maligna que desarrollan videojuegos cualquier parecido con la historia real es mera coincidencia con take away titi que es el dueño que es un flor de garca no lo muestran acosando a ninguna empleada lo cual hubiera quedado bien porque quedaría más parecido a las empresas de videojuegos reales del mundo real pero si es un garca es un chorro cagan los empleados se cagan todo el mundo solo le importa sacar secuelas solo le importa vender los juegos no importa que estén a medio acero y que estén todos bugueados muy parecido al mundo de los videojuegos y fuera de eso en la película hay un montón de cositas aparte de eso esta película tiene un montón de otros mensajes pasa que me gustaría comentarlos por ahí en un vídeo con spoilers que podría ser más adelante acerca de la naturaleza del videojuego de sería divertido un videojuego en el que no se dispara tanto como nos muestran en este fortnite barra free fire que es esta free city donde ocurre este juego bueno por eso son otros planteos que como les dije no quiero caer en spoilers pero lo que sí les voy a decir es que esta película me recordó muchísimo saben a qué a una película con jim carrey de los 90 llamada el show de truman o de truman show una película donde justamente truman que es un npc en este mundo él no es consciente de que está formando parte del reality show más grande del mundo y hay un paralelismo muy interesante porque hay un par de cameos de streamers muy muy famosos en esta película y yo creo que es el mejor paralelismo con lo que es el concepto de reality show hoy en día hoy en día tenemos gente a ver hola si gente que estamos todo el día con la cámara transmitiendo en vivo o haciendo videos y es en parte una suerte de reality show entonces la versión moderna de los reality shows podría ser tener a estos streamers a estas personas que juegan que nos muestran esta vida y teniendo millones de personas viéndolos alrededor del mundo entonces durante un montón de escenas y particularmente en el tercer acto es el truman show mezclado con el mundo de fortnite o el mundo de free fire hubieron un par de momentos y de referencias donde dios mío estaba en el cine supuestamente es una función de prensa y como hay referencias viste nunca falta el que aplaude grita y se siente la camiseta ya nos dimos cuenta todo el cine se entero que entendés la defidencia pero si hay referencias no nos olvidemos que esto es fox y fox ahora le pertenece a disney y en esta película hay un par de mensajes de somos dueños de esto y rayon reynolds ya está involucrado en esto así que estén preparados para eso también la película dentro de todo me gustó en un por ahí en el segundo acto me aburrió un poquitín unos minutos pero dentro de todo está bien vale la pena para ver en el cine yo creo que si te gusta el estilo de videojuegos tipo fortnite free fire etcétera te puedes llegar a sentir bastante identificado la puede llegar a pasar bastante bien y si estás involucrado con todo este mundo del telestreaming de los videojuegos así masivos online puedes encontrar un montón de referencias a estos mundos que las vas a entender y te van a causar gracia por supuesto la película la sostiene toda rayon reynolds es impresionante el carisma que tiene lo encantador que es lo lindo que es y eso por supuesto hace que la película sea recontra súper llevadera los efectos especiales están muy bien la acción está bien aunque podría ser un poquito más violenta un par de malas palabras cosa que me sorprendió digo como es como que es disney pero no del todo disney porque es fox no es como que un poquito por ahí pero bueno muchachos free guys estrena este próximo 13 de agosto en los cines no va a estar disponible en streaming únicamente en cines y eso es un detalle muy muy importante y probablemente después del estreno tengamos algún directo o algún vídeo donde vamos a hablar con full spoilers de la película mientras tanto qué expectativas tienen para con esta peli por favor déjenme todo ahí abajo en comentarios que quiero leerlos y ya saben que si me quieren leer a mí me pueden seguir en twitter y en instagram para que estemos en contacto yo soy pablo esto es protocultura nos vemos muy pronto amigos y que la fuerza nos acompañe chau entendiste la diferencia por cierto una cosita más esta película tiene bastante del mundo de los videojuegos pero está bien aplicado no como en ready player one que es una bosta diarreica sobre un plato de plata no en este sentido está bien entonces podría resumirlo como una combinación entre rompe ralph o ralph el demoledor y el show de truman los dejo con eso un besito y nos vemos luego chau chau